Chacarera Dentro de mi rancho colgado un orcón Tengo un violín, tengo un violín Es del gran robo y también de mixto Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salao Uno mejor, uno mejor Con Chacarera comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Con Chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí pues Allá va la otra ¡Ale! Yo he hecho al rancho una alera especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí viralear De Navidad a Carnaval Un ornito y barro, mortero y fogón Tengo además, tengo además La migra chura que sabe matear Para que más, para que más Ser una guaguita pudiera tener Uy qué feliz, uy qué feliz Pero como dicen que Dios proveerá Y ha de venir, y ha de venir Con Chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí pues ¡Ale! 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 ¡Ale!